Continuamos con más información, gracias por su sintonía. Diversas instituciones lanzaron una nueva carrera académica orientada a la movilidad limpia, que busca formar mecánicos del futuro. Conozca de qué se trata. Hay más de un millón setecientos mil vehículos en el país. Solo 323 son eléctricos y 433 híbridos. Una nueva tecnología que se viene implementando en la última década y que busca llenar las calles de movilidad limpia sin contaminantes. Las autoridades de educación han impulsado una nueva carrera relacionada con la electromovilidad. Como esta, es precisamente parte de nuestro aporte al desarrollo del país. Además tenemos la obligación, pero ustedes, los que están fuera del ministerio, los que están los estudiantes, tienen precisamente la responsabilidad de ahora hacer que eso suceda. Mire, la electromovilidad es un tema creciente. Definitivamente es la tecnología del futuro que va a provocar en el país cambios importantes. Alumnos y docentes explican cómo aportará en sus competencias. Es una gran oportunidad en el ámbito laboral que nosotros hemos decidido tomar. Vendría bien conocer las cosas nuevas que están ingresando al país. Es un gran paso que nosotros como Escuela de Ingeniería Automotriz estamos dando, ya que con este laboratorio nosotros vamos a poder realizar, tanto como docentes y estudiantes, lo que son prácticas de electromovilidad, tanto en vehículos híbridos como en vehículos eléctricos. Vamos a conocer principios básicos de funcionamiento, conceptos de electricidad. También vamos a conocer mucho sobre lo que es la seguridad, porque en este tipo de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos, pues ya que se manejan tensiones bastante elevadas, estamos hablando de desde los 200 a los 800 voltios, se necesita pues una protección personal. La nueva carrera es un técnico en mecánica y electromovilidad, tendrá una duración de dos años y se impartirá en el campus de Lit Café Pade en Santa Tecla. La proyección es llevarlo a diferentes zonas del país. Para Noticiero Hechos...